El gobernador del estado, Silvano Aureoles, encabezó esta bienvenida a la selección nacional de básquetbol. El evento se llevó a cabo en el patio central del Palacio de Gobierno, un evento emotivo, sin duda alguna, que ayuda también mucho en lo anímico, en lo moral, a los jugadores, porque más allá de la preparación física y estratégica, pues también se necesita ponerle corazón al asunto y llevar muy bien cargada la pila. Y aquí en Michoacán les estamos dando esa batería. El gobernador del estado al momento de hacer uso de la palabra y darle la bienvenida a los jugadores y cuerpo técnico dijo que varios de los integrantes de este equipo de básquetbol nacional son un ejemplo para los mexicanos. Ahí hay algunas historias interesantes de las cuales habla el gobernador, los señaló y los puso como ejemplo de superación, de que sí se puede, de que son ejemplos de vida. Muchos de ustedes, señores jugadores, son historias vivientes de lo que viven los migrantes, de lo que vive el pueblo migrante. Muchos de nuestros estrellas hoy del básquetbol tienen historias muy conmovedoras porque son hijos de madres solteras que tuvieron que cruzar la frontera llevando a algunos muy pequeños, otros nacieron allá porque sus mamás iban embarazadas y otros tuvieron que nacer allá porque así les tocó el destino. Una buena parte de nuestros jugadores estrellas de básquetbol son tienen esta característica de ser hijos de migrantes radicados en Estados Unidos, en el caso emblemático de Mata y también hay otro jugador que no sé si está aquí Méndez, que tiene también una historia muy conmovedora de cómo en medio de una situación muy crítica salió adelante. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Por qué refiero eso? Porque son historias que hay que conocer, porque son historias desgarradoras primero, pero también un ejemplo vivo de que sí se puede, de que sí es posible trascender y alcanzar los sueños, porque estos jóvenes que tenemos en frente han alcanzado sus sueños por dedicación, esfuerzo, disciplina y muchos otros factores que los han llevado a ser lo que hoy son ídolos para muchos de nosotros. Seguramente los son más para quienes somos aficionados al básquetbol, pero ustedes son ejemplo de vida, muchachos, son ejemplo de vida y un ejemplo de vida exitoso que vale la pena tener presente.